Han desarrollado estos actos por esta fecha especial para el país, el 23 de marzo, Día del Mar. El hermano presidente constitucional del Estado Flory Nacional de Bolivia presenta la ofrenda floral. Así se desarrollaron las actividades recordando el Día del Mar y la plaza. Baró a autoridades gubernamentales en la cabeza del primer mandatario participaron. En la oportunidad, el presidente Luis Arce Catagora recordó temas históricos en torno al mar. Hoy, 23 de marzo, conmemoramos 142 años de la heroica defensa de Calama. Una lucha forjada por valerosos compatriotas como Eduardo Avaroa y Ladislao Cabrera. También planteó una agenda de nueve puntos donde destaca buscar el apoyo internacional y hizo referencia a las relaciones con el vecino país de Chile. Retomaremos el acercamiento bilateral con Chile y continuaremos con el diálogo y la negociación a fin de identificar fórmulas de entendimiento e integración entre pueblos hermanos. Los desafíos que nos hemos planteado están encaminados a promover una efectiva presencia de Bolivia en el océano pacífico de Atlántico.